Muy buenos días, chicas. Buenos días. Ya se nos ha comido el tiempo. Ya está. Más nada. Era importante, es plena actualidad y además todos estamos muy interesados, y sobre todo los pueblos que tienen mucho potencial, en que se materialice y que sea un impulso, un pulmón, para que sean visibles, que ahora hay algunos que no lo son tanto. Sí, a mí me ha gustado mucho una de sus frases que ha dicho, con compromiso de amor por la gente de esta tierra de Castellón. Me ha gustado. A mí también me ha gustado mucho y creo, no sé, llamadme como sea, pero que una mujer tiene una sensibilidad muy especial, como madre de estos pueblos, a que salga adelante. Ojalá sea con todo el cariño y no solo con palabras. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Luna super llena y horóscopo relacionado con la luna. Es que estamos en una super luna, no una luna cualquiera, es la super luna del mes de julio y se le llama de muchas formas, estamos más oídos, más acostumbrados a que la llamen la luna llena de ciervo. ¿Por qué? Esto viene de los indios americanos y es porque era cuando los ciervos tienen su máximo esplendor, esos cuernos, a partir de ahí ya los van perdiendo, ya sabes, pero es cuando más bonito está, eso viene de los americanos. Aquí en Europa se le llama de otra forma, aunque estamos tan influenciados, se le llamaba la luna de heno, porque es cuando se cortaba y cuando se hacía esa cosecha. También se le puede llamar, y a estos días está de plena actualidad, la luna de trueno. Todos decimos, es que esto no se veía, estos truenos, pues sí, señores, en el mes de julio tradicionalmente siempre han habido muchas tormentas, mi abuela le decía el tiempo de las cerezas, porque de repente hacía un sol tremendo, empezaba a tronar, caían esos rayos, una tormenta chaparrón, que a veces era hasta de piedra, y luego otra vez al sol sacamos la toalla y nos vamos a la playa. Eso era muy común, aunque con el cambio climático se ha perdido y ahora vuelve, por eso se le llamaba también. Por eso yo muchas veces pienso, yo digo, pues no sé, yo recuerdo todos mis veranos así, a lo que era normal, ha sido los últimos diez años. Sí, claro, íbamos todos con el sol, el sombrerito, la toalla al río, y de repente subías y te caía lo más grande, pues eso era lo normal, señores, lo que pasa es que se había perdido, pues por eso se llamaba desde siempre la luna de trueno aquí en Europa, y en otras zonas, por ya bautizarla de otras formas, sería la luna del salmón, ¿por qué? Porque es cuando hay más luz y es la época en que los salmones remontan y lo hacen mucho más rápido y a más velocidad, porque se ven mucho más. Decir, y como no vamos a estar en el mes de agosto, porque cogeremos vacaciones, que esta es la superluna, ¿por qué se les llama así? Porque es cuando la luna, sabéis que no es redonda, su giro no es, sino que es elíptico, y es cuando más cerca está de nosotros, por eso se ve más grande, en esta ocasión, un 10%. En el mes de agosto va a volver a haber una superluna y esta estará todavía más brillante y nos influirá mucho, porque tendrá un 15% más, y no solo una, sino que a mí me daban dos, que el mes de agosto va a tener dos superlunas, una al día 1 y otra al día 31. Ese fenómeno se le llama la luna azul y pasa cada dos años, no es muy frecuente. ¿Por qué pasa? Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, pero otras culturas, o la luna tiene su propio calendario, y no es exacto los meses a los nuestros, por eso en ocasiones se juntan dos, así que va a ser muy bonito que haya esas dos superlunas y que vamos a brillar, y nos va a alterar mucho, imaginaos, si en un mes hay una luna en el mismo dos, lo que vamos a poder estar, va a ser tremendo, tremendo. Al terminar vamos a contar un ritual, y danotando con papel y lápiz, que es súper bonito, y este ritual va a ser para el amor, habitualmente es el amor de pareja, obviamente, pero si hay alguien que tiene alguna rencilla con un ser muy querido, una familia que realmente necesita ese acercamiento, también se puede hacer, básicamente es para el amor, estar pendientes con papel y lápiz, lo digo con antelación porque dice, entre lo rápido que hablas, y luego no nos da tiempo, ir sacando el papelito, ¿de acuerdo? Vamos a decir cómo nos afecta esta luna que ha entrado en Capricornio, Capricornio, ya lo dije la semana pasada, a cada signo, esta súper, súper luna. Pues a los Aries. Los Aries, en esta semana, decir que había entrado en Capricornio, y que es una luna para asentar bases, para la economía, para potenciar todo lo que sean compras, ventas, pero con mucho conocimiento y mucho sentido común como ellos. No nos lancemos a lo loco. Como son los Capricornios. Claro, estas lunas, que además ahora se ve muy poco tiempo la luna en el horizonte, porque como las metas son más cortas, es muy rápido y eso nos hace estar muy acelerados, no sé si lo notáis. Sí, sí. Y así como un poquito, incluso belicosos. Por favor, prudencia, que es importante. ¿Cómo le afecta a los Aries? Que tenemos aquí a una, que la veo hoy muy tranquilita, te has sentado bien en la retransmisión de Marta. Sí, 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 me ha relajado. Me ha relajado, te ha gustado como hablaba. Sí, sí, claro, me he empapado de todo, una maravilla. Pues bueno, vas a estar pensando y planteándote si te conviene darlo todo a la gente que tienes cerca o no, porque te da la sensación que si lo das todo te vas a quedar vacío y luego no van a recompensarte. Eso puede pasarle a más signos. En cuanto al amor, quieres las cosas muy claritas, Aries, no solamente en el cane, sino negro sobre blanco, muy claro. La verdad por delante y si estás interesado bien y si no también, pero marear no. Y va a ser muy tajante, si habitualmente los Aries lo son, miedo me da estos días que a mí también. ¿Cómo pueden decir las cosas? A las claras. Los Tauro. Los Tauro, esta luna os va a hacer estar un poquito más mapapato, más familiares, más cercanos, más en los vuestros. Y seguramente teníais, va a haber un acercamiento con alguna persona de vuestro Antonio. No, inmediato puede ser familia o un amigo o persona a la que le teníais bastante aprecio, que había un distanciamiento o una riña. Esta luna va a favorecer ese encuentro. Eso sí, os va a tener que acceder bastante a los Tauro para que la cosa vaya fluyendo. Y también dejaros asesorar o mirar otro punto de vista porque me da la sensación que estaba la relación muy enrocada, soy muy testarudos, os habían tocado la fibra y eso hacía que no hubiese ese acercamiento. Así que intentad verlo desde otro punto de vista que os puede dar esa serenidad de la luna, escuchad los consejos y la cosa puede ir mejor y acercaros a esa persona. Luego ya veis si os interesa o no. Cada uno que piense quién es ese que el gusanillo te decía y lo quiero pero a la vez lejos, pues a ver. Pasamos a los Géminis. No sé qué pasaba con los Géminis pero a la hora de hacer el horóscopo a la que me di cuenta estaba pensando en los cáncer. Así que va a haber ahí algo en los Géminis que se nos escapa. Van a estar en una montaña rusa los Géminis de emociones durante toda esta semana y sobre todo en lo laboral. Va a ser una vorágine, va a ser, vais a tener un impulso vertiginoso en esa carrera que tenéis laboral o la carrera incluso personal. Va a iros muy rápido. Momento de sentar las bases, ya digo, la firmeza y sobre todo cuando tenéis algo en mente, seguid hacia adelante con ese pensamiento porque es el que los va a hacer triunfar. Hay mucha gente buena en el trabajo pero a vosotros vais a brillar de una forma diferente por la intuición y por qué paso que deis no tiréis hacia atrás. Ese potencial que tener, sacarlo adelante. Ya digo, vais a tener unos cambios laborales, personales, una locura durante todo el verano. Mira que bien. Los cáncer, que estamos ahí en ese cumpleaños que ya nos queda menos. Esta luna os va a favorecer muchísimo. Lo he remarcado porque va a haceros brillar mucho más, vais a estar más contentos, más alegres. Y por fin os habéis dado un baño de vaselina con lo cual os va a resbalar todo lo que opinen esas personas que siempre os sientan muy mal, que os critiquen o que digan cosas más sabiendo que no son verdad. Pues en este momento va a resbalaros muchísimo. Así que esta luna va a haceros que tengáis mucha más paz mental, espiritual y eso ayudará a que físicamente también estéis mucho mejor. ¿Caso a qué? A vuestra intuición. El que os interese bien y el que no tampoco. Eso no es egoísmo, eso es protección. Sí, que además a los cáncer les cuesta un montón llegar a esa conclusión. Les afectan mucho las cosas, son muy sensibles, pues no, a resbalar. Los leo. A los leo les aconsejaría, ya que estamos en esta luna de Capricornio, que hagan una reflexión respecto a la economía y los gastos. Porque cuando tienen lo gastan y luego se están como, uff, viendo venir a ver por dónde salen. Es un momento de hacer una reflexión y mirar las cuentas, las entradas y las salidas para que os aguante toda la temporada, todo el verano, porque venís tan emocionados que si una cervecita, un viaje, no sé qué, puede que eso en lo laboral tengáis que reflexionar y encajar un poquito las cosas porque si no os va a costar llegar a final del verano. Ahí lo dejo. Y hay veces que piensas en el hoy y no en el futuro, eso es muy de los de fuego y sobre todo de los leo. Piensa un poquito más a largo plazo para no gastártelo. Es como Poppy, uy, no voy a salir, no voy a salir y de repente es, uy, me han invitado a una cerveza. Pues intenta no gastar tanto. Los Virgo. Como esta luna os hace estar un poquito happy y tal, da la sensación de que hay gente alrededor, sobre todo si hacéis algún viaje, si hacéis alguna salida, que os van a intentar controlar, dominar o decir lo que tenéis que hacer. Error. Porque eso lo único que hace es calentar a un Virgo y si vas a tragar, vas a tragar y cuando explotes no va a haber vuelta atrás. Así que más vale decir las cosas claritas desde un principio y no dejaros mangonear por el bien común, porque si no la cosa va a ser mucho peor. Vais a juntaros con algunas personas que de por sí van a tener una naturaleza muy dominante y vosotros vais a tragar por el entorno, por el grupo y eso va a ser mucho peor porque puede explotar por donde menos os parezca. No mangoneéis con un Virgo porque, cuidadito, puede ser mucho peor. Los Libra. También esta luna es muy buena porque eso de que estamos tan agredactivos, a ellos concretamente, les va a abrir mucho los ojos. Les va a abrir los ojos respecto a las personas que les aportan y que no y que les chupan energía. Suelen ser tan lineales o quieren ser tan lineales y quedar bien con todo el mundo que eso hace que les desgaste mucho. Pues os vais a dar cuenta y va a caer esa venda de la gente que desgasta, apartadla porque si no aporta, dale, adelante. Y además van a tener un verano muy agradable, muy bonito, sabiendo elegir con quién se juntan y dónde van. Scorpio. Bueno, Scorpio va a estar irreconocible. Aquí en mayúsculas me he puesto mmm, va a haber un cambio mmm, en mayúsculas. Porque los Scorpio tienen una barrera muy grande respecto al amor, como que a mí no me interesa, sí, a mí y tal. No. Va a abrirse una brecha como se abrió en el muro de Berlín y puede que por ahí entre alguien que os haga cosquillitas y que os haga mariposas en el estómago. Y estos días son los buenos, así que estad atentos, porque ellos siempre dicen que no, pero ya digo que puede caer algo importante, resquebrajarse esa coraza tan grande que llevan y entrar una persona que les puede poner su mundo patas arriba. Luego ya veremos lo que dura, pero ahí está y los mimbres los tienen, ¿eh? Luego no me digáis. Los Sagitario. ¡Ay, los Sagitario! Van a estar a tope. Sí, ya de por sí son explosivos. Van a estar muy creativos, muy imaginativos y sobre todo muy libres. ¿Eso en qué puede afectar? Pues que si tienen pareja que cojan una foto, pues si no, no las van a ver. ¡Oh! Porque van a estar, que quieren estar a todo. Sobre todo con mucha, mucha libertad. Eso es que van a vivir en su propio mundo y luego las consecuencias, porque creen, creerán su propia realidad y se alejan de la que es la de verdad. El trabajo, los amigos, la familia. Van a estar, que quiero comerme el mundo en estos momentos. Disfrutando porque luego cuando vuelvan las cosas van a estar en el mismo sitio y los problemas van a salir adelante. Pero esta luna los va a hacer estar completamente libres, vividores, felices y recargándose de toda la energía. Bien, me parece. Los Capricornios. Esta constelación va a hacer que estén un poquito más contentitos en general. ¿Veis que cada verano parece que los Capricornios están cambiando? Que están como más contentos, van a estar con sus seres queridos y sobre todo, no sé si el tiempo de vacaciones o la luna o todo junto va a hacer que estén, aparte que más con la familia, se van a dar cuenta que son mucho más importantes de lo que ellos creían y que son como un ejemplo o un pilar de esa familia que a veces se les olvida porque se ocupan mucho de su trabajo, de las cosas de fuera, de la economía y se olvidan un poquito y de verdad son un referente mucho más importante y en estos momentos se darán cuenta para los niños, para su entorno más inmediato. Así que es muy bonito y en algún momento pues darse cuenta es el que tiene un padre, una madre Capricornio, que sabe que son duros, pero luego cuando empiezan a dejar de ser o ya no están, se dan cuenta de lo afortunados que han sido porque eran personas como muy importantes en su vida, aunque en el día a día te pusiesen un poquito nervioso. Pues hay que darse cuenta en vida, una vez se muere uno, ya no le hace falta para nada. Y estas lunas, tanto la de julio como las de agosto, van a hacer que estén ahí como muy presentes y que nos demos cuenta de las personas que tenemos al lado. Pasamos a los acuarios. Acuario, así como decíamos antes que cáncer se dará cuenta y le va a dar mucha más paz mental esta luna, los acuarios deben trabajar en eso porque para nada, necesitan más tranquilidad y interior y eso no se consigue así porque sí, tienen que trabajarla mucho. Me da la sensación que se dedican como mucho a la gente de fuera, es aquello de que majo es para los de fuera pero para los de dentro no. No es exactamente así pero sí que se dedican mucho a causas altruistas, a ayudar al vecino, a ayudar a no sé qué y se dejan un poquito olvidado a los de dentro. Luego se quejan de que no les hagan caso y que les echen cosas por cara. Así que es un buen momento para estar más con los suyos y menos para todos porque a veces ayudan desinteresadamente y luego no son correspondidos y eso les hace tener un vacío dentro o una sensación de soy idiota que me tienen para todo y luego cuando no me necesitan no me hagan caso. Pues este sería un buen momento, estas lunas, para hacer frente y dedicarse más a los tuyos y no tan dar, dar, dar sin recibir a cambio. Su entorno más cercano es el que más alegrías le puede dar. Te das cuenta que a todos van a ser como, estoy diciendo, mucha familia, mucho amigos, mucha gente de aquí porque tenemos tantas ganas de irnos y explorar mundos que a veces se nos olvida, yo la primera, se nos olvida lo que tenemos en casa. Y terminamos con los pistis y me ha sorprendido tanto cuando preparaba los pistis porque literalmente es no queréis reconocer, y lo tengo así escrito, que hay muchas cosas en vuestra vida que hay que arreglar y que estáis metiendo un poco bajo de la alfombra y se os está haciendo la pelota muy grande. Así que tenéis que empezar a coger el toro por los cuernos en las cosas que tenéis tan cercanas y que miráis hacia otro lado porque os va a coger el toro y ahora nunca mejor dicho que viene San Fermín y os va a dar un buen revolcón. Por lo menos no es que esta luna lo vais a solucionar todo porque estáis acumulando muchas cosas, muchos problemas, que arregláis los de fuera y no arregláis los de dentro que se está haciendo muy grande. Por lo menos esta luna no lo va a arreglar, pero sí que va a sentar las bases y por lo menos os daréis cuenta y empezar un poquito, aunque hay mucho que solucionar. Vamos a ver si poco a poco, pero por lo menos empezamos reconociendo, tenemos un problema o tengo un problema que es que siempre tapo los problemas y luego me estallan en la cara. Bien está, que se empiecen a dar cuenta. Pues sí. Pues muy bien, oye. Eso es algo que hacemos muchos también. Sí, 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 sí. Es como a ver si a la vuelta mira hacia otro lado, que si yo no veo no me ven. Exacto. Pues no, sí que me ven. Y no sé, Nekade, si quieres decir... Ah, bueno, también queríamos contar lo del ritual, pero si quieres tú intervenir. Bueno, nada, empieza tú, que es la que lo llevas escrito, pero que es un... Tienen que preparar una rosa roja, perfume, un papel blanco... O fotografía. O fotografía de la persona y esto, canela. Y tres velas pequeñitas de la bujía. Sí, claro, tres velitas. Entonces eso lo tienen que hacer, eso ya lo dirá Elena, como lo tienen que hacer, pero ya lo he dicho. Papel blanco, escrito a lápiz, si no tienen fotografía, si tienen fotografía, pues que pongan una foto y tres velas, tres velitas blancas. Y al ser rojas también, si quieren, eh. Yo lo casi les prefiero. Este era para el amor y se hace en esta luna, ya. Puedes hacerlo en esta o en la del día 1 de agosto, que como no estaremos, lo voy diciendo desde ya. Ahora, ¿cómo se hace? Pues el papel blanco es para escribir tu nombre y apellidos y en otro papelito blanco a la persona amada queremos atraer, que nos gusta... Dos papeles. Sí, dos, uno nuestro y otro de la otra persona. Pequeñitos. Que tenemos fotografías. A mí siempre me gusta más trabajar con fotografías. Fotografía pequeñita, tipo de carnet, la puedes recortar. Coges la foto de uno y la foto del otro y pones una gotita de miel y los haces como que se besen. ¿Vale? Los encaras. Los encaras, como si se besasen. Dejamos las fotos, nuestra foto cara hacia arriba. Nos acordamos cuál es el papelito cara hacia arriba y la de él. Él, porque yo soy una chica y me gustan los hombres. Si eres otra chica y te gustan las mujeres, la chica o la pareja, la persona que queremos atraer. ¿De acuerdo? Yo hablo un poco en primera persona, pero es para todos. O también puede ser endulzar la misma pareja que tienes. O sea, que una pareja de un matrimonio, que están un poco picadillos ellos, pues se hace ese ritual y funciona. Pues eso, la foto. Pondremos en forma de triángulo las velitas, haciendo un triángulo imaginario y en el medio las fotos que hemos dicho. Los pétalos de la rosa. Haremos un corazón imaginario alrededor. Puede ser claveles también si no encuentran rosas. Pero mejor rosa, que la compren, que tenemos que potenciar también al comercio local. Ajá. Porque, oye, me dicen y puedo, y puedo. Mira, cuando empiezan y puedo. Puedo y puedo. Lo que se hace, se hace. Y se hace bien o no se hace. ¿Qué quieres un resultado? Jolines, mojate un poco la barriga para coger los peces. Te vas y la compras. Tres velas rojas y una rosa roja. Ah, las tres velas rojas, si rojas o blancas. Pueden ser rojas o blancas, si no hay rojas. A mí me gusta más rojo porque queremos amor, fuerza, potencia, ¿vale? Las fotos en el centro. Triángulo, las velas. Uno, dos, tres. Triángulo imaginario. Alrededor, los pétalos de la rosa. En forma de corazón. Los polvoreamos todo con un poquito de canela. Y una flitadita de nuestro perfume personal. El que usas habitualmente. Ahora viene quien me dice, yo uso tres perfumes dependiendo de dónde voy. Pues el del fin de semana. ¿Vale? El del fin de semana. Porque te le preguntan todo. Si no, ya sabéis que tenéis nuestro teléfono y nos podéis preguntar cualquier duda ya que lo cuento rápido. Una vez hecho todo esto, encendemos las tres velitas con cerilla. Y hacemos petición muy importante. Cuando hacemos todo este ritual, vamos a ir de ropa clarita y ponemos al lado un inciensito de amor. Para potenciarlo porque el incienso hace que todo suba. Es como un ritual que fluya. Si no vale hacerlo, corriendo y deprisa. Hay que centrarse, ¿vale? ¿Qué recomendarías de qué olor, qué aroma de incienso? Hay unos inciensos específicos para el amor. Si no, también puede. Sí, tenemos incienso específico para el amor que está hecho con todo. Y si no, pues de rosa. Hay perfume de rosa también. Pero hay unos específicos para el amor. Hay de Kama Sutra, de atracción. Hay inciensos. Atrayentes. Atrayentes. Hay mil, pero hay específicos para cada trabajo. Con uno es suficiente. Lo dejaremos así. Como se hace por la noche, porque estamos haciéndolo con la luna. Acordémonos. Protección. Pues ponerle una bandejita o algo del horno. Pues por si las velitas pasase cualquier cosa. Eso es de pura lógica. Al día siguiente, como ya se ha terminado todo. Las fotografías, con unos pétalos de la rosa, las vamos a poner en un calcetinito o una prenda nuestra usado en el cajón de la mesilla de noche por el lado que dormimos. Y lo dejamos ahí todo el tiempo hasta que esa persona esté más cariñosa. No vale en cuanto viene y me llama ya a tirarlo. No. Dejad que haga un poquito de efecto. El resto de lo que hemos utilizado lo tiraremos a un jardín verde bonito que se lo va a tragar la tierra que va a frotar y va a brotar y va a salir brotes nuevos. Así que es muy sencillo y es muy bonito de hacer. Pues sí. Y además, entre la canela, las rosas, el perfume nuestro, va a tener un ambiente, un aroma muy bueno y muy bonito. ¿Ya está? Sí, ahora dices dónde encontrarnos. Tenemos sí, tenemos un poquito más de tiempo. Ah, tenemos sí. Entonces, ¿alguna hora recomendable para hacer este ritual? En cuanto a nochezca salga la luna. En cuanto salga la luna y la tengamos. Exactamente, cuando haya salido la luna, se pone el ritual y se tiene toda la noche. Pues claro. Claro, es que si tenéis una cosa acristalada pero que le dé la luna, un balcón, una galería, es ponerlo ahí. Eso es lo ideal, no dentro de casa que no le da el influjo de la luna. O sea que es ponerlo en la galería para que no te apaguen las velas si la galería está cerrada. O en una ventana que también tenga un ordinador que esté cerrado, pero que le entre el rayo de la luna. Eso es el ritual que potencia de verdad. Si no hay otro remedio, se hace dentro de casa. Pero siempre con las cortinas apartadas donde mejor les entre la luna, los rayos de la luna, que es el influjo. ¿Bajo ningún concepto se puede hacer en el cuarto de baño? No, porque a veces el desconocimiento nos lleva a hacer ciertas cosas. Nada de amor se puede hacer en el cuarto de baño. Consejo, pues encima de la encimera de la cocina, dentro de una paella o de la bandeja del horno, con la ventana abierta le van a venir las rayos de luna y además ahí está protegido porque está encima de la encimera, sobre una bandeja de horno. No duran mucho, son unas cuatro horas. ¿Cuándo se pone? Cuando se empieza a poner la luna. Ahora es tarde porque es sobre las nueve y pico, a veces hasta las diez. Pero podéis poner un pelirantes porque ya ha empezado a salir la lunita, aunque esté el sol, hay ratos que cohabitan y podemos ponerlo. Pero más o menos ahí recordad que hay menos luna ahora, menos horas de luna. Sí, pero una vez sea de noche ya. Lo bonito es que ya luzca la luna, que ya brille. Pues si lo pones entre sol y sombra, pues la verdad es que no es tan potente. Pero digo que por aquella gente que dice me da un poco de miedo, como me acuesto tarde, así lo vigilo más horas, o tengo un perrito, un gato, un niño. Uy, ¿los gatos no son tontos? No, no, ya no se acercan a las velas, no te preocupes. Que a mí me lo preguntan todo y tengo que darlo un poco... El sentido común también te lo da la experiencia. Hombre, claro, evidentemente. Yo mis gatos no se acercan ni a una vela ni en media. No, no, no. Ya saben ellos que ahí no. Sin embargo, luego si hay, por ejemplo, el día se van a pasar así que hice el ritual de San Pérez. Qué bonito. Cuando me había descuidado, ya habían cogido, ya estaban el arrocito y tal, tenía una escampa de arroz. Ay, qué gracia. Y la tuve que... Pues te voy a decir que si algo tienen los gatos, es esa inteligencia y esa... Pues eso, que llevan de siempre ese instinto, que no me salía ese instinto. Y si se acercaron a ese arroz, que además les llamó la atención y les gustó, y no era para hacer sus cosas, es porque buen rollo. Muy, muy buen rollo. Sí, sí, porque como dijisteis, el ritual desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente, evidentemente. Yo me voy muy temprano a dormir y por la noche antes de irme a dormir dije, bueno, pues aquí os quedáis ya, veis un ratito más, ya os recogeré mañana. Y por la mañana cuando me había levantado, pues alguien había estado... Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pero eso, en una ocasión ya hablamos de gatos, pero si quieres otro día también hablaremos del color de los gatos, lo que nos marcan. Y para nada el negro trae mala suerte. Qué va, qué va. Para nada. Pero si ellos se acercan sin miedo, sino todo lo contrario, con curiosidad, buen rollo, lo tocan, están por ahí, es porque la energía que hay alrededor de ese ritual... Es agradable, está claro. No, no les gusta mucho ellos ahí sentarse, tumbarse al lado de las velas con cierta distancia, pero sí es una actividad que les... Les llama la atención. Les llama la atención, sí, pero nunca los he visto que hayan intentado tocar una vela y tal. Qué va, seguro que no. Eso sí, luego pues a lo mejor en algunas veces, en Navidad, que creo que pues estaba el típico con las... El ritual que me regalasteis con... Sí, con la piedra, con todo, sí. Pues claro, ahí la piedra, ya una vez saqué con la vela, ya se tocan las piedras, el laurel por aquí, el otro moraña. Pero es uno, ¿eh? Que es más curioso, ese es más curioso. Mi gato negro. ¿Ves cómo son más? Me encantan los gatos negros, ¿eh? Hay que adoptar pequeñas panteritas, porque son una maravilla. ¿Sabes en las nuestras lo que les llamó la atención? El de San Juan, que pusimos, como decimos, la jofaina con agua y los pétalos para que se potenciase. Oye, que todas las gatas fueron... Fueron a beber de ahí y yo digo, ¿cómo? Les encanta. Les dejamos a la luz. ¡Ah, bebé, incluso! Los dejamos fuera, encima del borde de la piscina, dejamos la safa con las flores y todo allí preparado. Y todas fueron a beber agua de la... y es agua bendecida. Digo, mira, qué bien, me encantó, la verdad es que sí. No es solamente holisquear, no, no. A beber, beber, bebieron. Sí, son muy inteligentes, tienen mucha sabiduría ancestral. Sí, y que además ya no sabiduría, tienen tan corazón, tanto perros como gatos, a mí no me hagáis elegir entre papá y mamá, que nos llenan la vida. En una ocasión fui, hace muy poco, a un sitio y un señor empezó, lo típico que se quieren hacer grandes y decir, yo tengo, yo tengo, y soy el dueño de esto y soy el dueño de lo otro. Y a mí me pilló un poquito así como diadela con mi cervecita en la mano, y tengo, y tengo, y no sé qué, y yo hago, y tengo un cochazo, y todo, y me estaba abrumando. Y al final le digo, ¿pero tú tienes perro? Y aquel me miró como diciendo, madre, estás tardadísima. Y digo, pues no eres tan feliz, porque si no tienes perro ya puedes tener cosas que no eres feliz. Eso me parece muy bien. Se quedó muerto, matado. Es verdad, claro. Pero ¿qué me estás contando de lo que tengo? ¿Qué polvo eres y en polvo te convertirás? Pero si no tienes amor... No tienes un perrito que te... Ay, de verdad que sí. O un gato, la verdad. Sí, maravilla. Nuestros compañeros del alma. Chicas, nos despedimos. Feliz semana. Encontrarnos, nos pueden encontrar en el Grau de Castellón, en la calle Hermanos Pinzón, número 13, bajo, todos los días de lunes a viernes, de 10 de la mañana a una y media. Con el 964-28-33-37. 964-28-33-37. Ahí salta también un contestador con un teléfono, que es el de Elena. Es un WhatsApp. Entonces no contesta llamadas, pero si pueden pedir cita, información, lo que ustedes quieran, pues lo pueden coger, lo tendrán ahí. Pero marcando siempre el 964-28-33-37. ¿Vale? En el Grau de Castellón. ¿Me dejas un segundo? Claro. ¿Quieres saludar a todo el mundo que nos ve? Porque en paellas fue un alboroto y todo el mundo nos saludaba, nos decía lo que ven en televisión de Castellón, lo que les acompañamos. Así que a todos un saludo muy grande, pero hoy especialmente al grupo numerosísimo que nos vamos a San Fermín y que nos juntamos todos, que casi es como un pueblo. Somos una manada castellonense en San Fermín y un besito para todos. Nos vemos allí y nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Ahora pues nos cuentas a la vuelta. Ya nos lo contará, ¿verdad? Claro que sí. Nos darás todos los detalles. Y que viva San Fermín. Que viva San Fermín. Es muy importante que viva. Disfrútalo, pasalo muy bien. Gracias. Nosotros nos despedimos en publicidad y luego previsión meteorológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!